Diga el amor, que no me tengo buena Yo no estoy en casa, que no me voy a ganar A mi corazón, que ha despañado de ocasiones Me fui de vacaciones, de más de los amores Diga el amor, que no es de la muy querida A la despedida, con todas las razones Yes, sir No quiero fechas en tu teletrabajo Visita central, si se trata de amor No me interesa, llevas tensiones No quiero perdones, si de mí se trata de amor Diga el amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no me voy a ganar A mi corazón, que ha despañado de ocasiones Me fui de vacaciones, de más de los amores Diga el amor, que no es de la muy querida A la despedida, con todas las razones Ok, a mi corazón I don't need no love, in my life I don't need no love, in my life I don't need no love, in my life I don't need no love I don't need no love, in my life